Música Bueno y continuamos, continuamos con otra candidata a fallar a mayo infantil ¿Y con quién estamos? Laura Ortiz Pau ¿De qué falla? San Vicente de Pau, diputada Clara Campoamor ¿Sector y agrupación? Sector Rascaña y agrupación Rascaña Que es una caña, lo estoy diciendo en todas las de Rascaña, que lo sepas, lo estoy diciendo en todas Bueno dime, ¿cuántos añitos tienes y cuántos se les fallará? Tengo 10 años, que voy a cumplir 11 en octubre A ver, el micro ahí siempre, ¿vale? Y siempre fallaré desde los 4 años ¿Siempre de la misma falla? Sí Muy bien Bueno, ¿has sido falla en mayo infantil? Sí ¿Y por qué? Porque desde pequeñita soñaba ser falla en mayo infantil de mi falla Y pues al final lo he conseguido Y fue una maravilla que sí Sí Te lo has pasado genial Como tiene que ser, como tiene que ser Bueno, cuéntame, ¿cómo se nos han pasado a tus papis este año contigo? Muy bien ¿Han disfrutado? Sí, pero a veces cansa mucho porque no es lo mismo preparar y llevar a todos los actos que sentirlos y disfrutarlos y que te hagan todo el caso a ti Normal, es que es complicado, ¿eh? Sí Es complicado Bueno, cuéntame, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí ¿Qué tienes? Una hermana de 15 años Una hermana de 15 años ¿Ella ha sido fallera en mayo infantil? No, va a ser fallera mayor ¿Has sido fallera mayor ya directamente? Ya lo sabes, ¿eh? Hay que acompañarla, ¿eh? ¿Te ha acompañado ella algún acto? Sí ¿A cuántos te ha acompañado? ¿Muchos? Sí Muy bien, pues tú ya lo sabes, ¿eh? Ha sido una buena hermana Te toca acompañarla, ¿eh? Cuando se haya fallera mayor, ¿eh? Apúntatelo Bueno, cuéntame ¿Qué quieres ser de mayor? Matrona ¿Matrona? Madre mía ¿Quieres ver cómo nacen los bebés? Sí Muy bien, muy bien Ese trabajo no me lo ha dicho nadie Me gusta, me gusta, ¿eh? Me vayáis cambiando ¿A qué cole vas? María Auxiliadora Salesianas ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Matemáticas ¿Y la que menos? Sociales Sociales ¡Ay, sociales! ¡Ay, sociales! ¿Qué mal lo llevamos, no? ¿Qué? ¿Lo llevamos mal, los sociales? Bueno Bueno, aprobamos Sí, pero es que es un poco aburrido Es un poco aburrido, suele pasar Es que los sociales son... Es aburrido siempre, la verdad Bueno, ¿cuántos trajes tienes? Trajes... A ver, es que les tengo que contar A ver, cuenta, cuenta Que no nos equivoquemos Cinco Cinco trajes ¿Y quién te los ha hecho? Aguas de Marzo Y uno... Una chica de mi falla Muy bien, ¿te lo has hecho cómodos? Sí ¿Y quién te peina? Marta Parra ¿Y qué tal Marta Parra? Muy bien ¿Te peina cómoda? Sí Muy bien, da aquí un saludo Muy grande a Marta Parra, ¿eh? Que es una gran artista Bueno, si te digo planta o crema ¿Cuál me dices? Planta porque la crema me da mucha pena ¿Y eso? Porque me simboliza de que ya han acabado las fallas La semana que llevo esperando todo el año Y pues... Es triste, ¿no? Es triste Sí Dime un cantante favorito Hoy... A ver, a ver, a ver Me gustan todos ¿Te gustan todos? Pues dime alguno que cantes así, canciones de él Es un grupo, Morat Ah, Morat, muy buen grupo, ¿eh? Además tiene muy buenas canciones también, ¿eh? ¿Y actor o actriz? No sé ¿Te gustan todos? Sí Muy bien Bueno, ¿por qué tienes que ser una de las 13 niñas elegidas? Porque me encantaría y es mi sueño O ser Bayern infantil de Valencia Que ya es muy difícil O de la corte Muy bien, ¿eh? Lo tienes claro, ¿eh? Me gusta, me gusta Ahora quiero que mirando la cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras El haber sido fallera, mayor infantil De tu falla O, y bueno O sea, a quien tú quieras agradecer, ¿no? Y luego lo importante El estar aquí sentada Que ya es de agradecer a muchísima gente, ¿vale? Así que venga, aprovecha Eh, quería agradecer Ser fallera, mayor infantil A mi comisión A mis padres A mis familiares Sobre todo a mi sector Y a mis amigas Por haberme apoyado en todo momento Y a mi comisión Por haberme ayudado a sentirme ganadora Ale, ale, ale Por si acaso, ¿eh? Lo habéis visto Lo ha dicho todo En un discursito Pues nada, enhorabuena Gracias A seguir con este maravilloso sueño Y a ver si te vemos, ¿vale? Sí Pues nada, amigos Seguimos con más candidatas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!